Hola amigos, les saluda Patti en este maravilloso día. El día de hoy los voy a llevar a conocer la ONU, las Naciones Unidas o United Nations. ¿Dónde se encuentran ubicadas las Naciones Unidas? Esta tiene su sede en Nicktown Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. Este complejo ha servido como una sede oficial de las Naciones Unidas desde su finalización en 1951. La ONU es propiedad de las Naciones Unidas y tiene un estatus sumamente especial dentro de los Estados Unidos. Un hermoso día en las Naciones Unidas. Les traigo algo bonito de aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué día tan maravilloso! Y al fondo es donde está información y donde nos vamos a registrar. Nos cambiaron el horario ya que tuve un percance y llegué tarde. Y esta es la tienda de souveniles y recuerdos de las Naciones Unidas. Así que cuando vengan de visita a Nueva York, visitarán las Naciones Unidas ya que es muy bonito. En pocos minutos yo comenzaré mi tour por las Naciones Unidas. Obviamente es prohibido grabar, pero yo estoy robándome unos minutos para ustedes. Aquí despacito, ahí vemos vasos a $5.99, gorritas, barras de chocolate, M&M's, camisetas, mochilas, carteras, vasitos, tequileros a $5.99 para que lleven un recuerdito de que estuvieron aquí. ¡Qué lindas esas muñequitas de Polonia! Vajillas, jarrones, camisetas. ¿Cómo están estas camisetas? $38.99 cuesta una camiseta de aquí. Hay corbatas, las gorras a un precio de $18.99. Pero lo importante es llevarse un recuerdito de aquí. ¡Egypt! Aquí encontrarán novedades de todos los países. Las jirafas, morroco. La India se hace presente con sus elefantes, bufandas, pañoletas, carteras. A Ireland, haciéndose presente con sus hermosas muñecas y muñequitos representados por el duende. Y nos vamos a la China. ¡Qué hermosos adornos que ustedes encontrarán aquí! Y estos pequeños juveniles de las Naciones Unidas, estos ositos, carteras a $7.99, $4.99, los chanchitos a $6.99, camisetas para los niños, ositos. Y las banderas que representan a todo el mundo. Aquí ustedes pueden llevarse la bandera del país que deseen a un valor de $4.99 más tax. Creo que esto es lo que más me ha gustado de todo lo que he visto aquí. Quiero que aprecien toda esta belleza de tiendas. United Nations Bookshops, libros para niños y adultos. La librería que encontrarás en la parte de abajo cuando vengas de visita a las Naciones Unidas. La ONU cuenta con 193 estados miembros de los 197 que reconoce. El Vaticano y el Estado de Palestina solamente son miembros observadores. Mientras que las Islas Cook y Niue no son estados miembros porque están en libre asociación con Nueva Zelanda. Ahora bien, visitar la ONU no es gratuito. Debes de comprar los tickets en la website de ellos y deberás llegar con un mínimo de anticipación de una hora. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque primero debes de llegar a un lugar en donde darás tu identificación. Te tomarán una foto y te pondrán un sticker con tu foto y tu nombre. Todos los visitantes deben de pasar por un control de seguridad antes de ingresar al edificio. El edificio se encuentra cerrado los fines de semana. Podrás disfrutar de una visita guiada de una hora que te ofrece una emocionante oportunidad de descubrir la sede de las Naciones Unidas. Uno de los guías turísticos multilingües te llevará a un breve viaje por todos los pasillos de la diplomacia internacional. Puedes programar tu visita ya sea en español, inglés, italiano, entre otras lenguas. Ahora, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Ellas tienen el papel de mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática, defender el derecho internacional. ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado de todo este paseo que les he podido mostrar en esta visita. Obviamente no me permitieron grabar tanto, pero les he dado todo lo mejor de mí en este video. Los quiero mucho. Y bueno amigos, me despido de aquí del building de las Naciones Unidas y espero regresar pronto. La experiencia fue muy, muy hermosa. Quiero que admiren desde aquí todo. Estoy saliendo, dejo el edificio y he salido. Todavía no me voy a despedir de ustedes porque quiero que vean esta maravilla. Vamos un momento hasta acá para que ustedes puedan ver todo este hermoso paisaje. Desde aquí quiero que observen lo hermoso que es este edificio y me acompañen para que vean este paisaje desde aquí. Me despido desde aquí, desde las Naciones Unidas. No sin antes decirles que los quiero mucho y espero que les guste este video que hice el día de hoy para todos ustedes con mucho, mucho, mucho amor. Bueno amigos y me despido el día de hoy. No sin antes pedirles que se suscriban a mi canal. Toquen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que yo suba un video. Y recuerden que los quiero mucho. Bye. Nos vamos a casita. Cansados y contentos en este día de travesías con Pati. Cansados y contentos en este día de travesías con Pati.